Hola, mi nombre es Sandra Liliana Mipaz Morales, licenciada en Artes Visuales, oriunda del municipio de Coasput, Carlos Ama. Mi papel dentro del proyecto es principalmente la coordinación del evento y segundo, la parte artística. Mi nombre es David Esteban María Enríquez, soy geógrafo de profesión y procedente del municipio del Tambo Nariño. Mi rol dentro del proyecto es en la parte teórica, indagando sobre conocimientos como las plantas medicinales, la medicina ancestral o la expedición botánica. Mi nombre es Víctor Manuel Bastidas Cuastumal, soy oriundo del municipio de Hualmatán y actualmente soy egresado del programa en licenciatura de filosofía y letras. Trabajaré en el grupo de logística general, logrando que este proyecto tenga la mejor visibilidad. Juntos, hacemos parte de la agrupación artística Cap Chitusul. Se llama herbario, aquí encontramos una clasificación de plantas, ¿listo? Y vamos a mirar, vamos a observar, vamos a conocer y vamos a mirar todas las propiedades que tiene cada una de ellas. ¿Qué se llama esto? Album. ¿Y el álbum cómo se llama? Un herbario. ¿Cómo se llama? Cancho. Muy bien, se llama herbario. Aquí vamos a ver unas plantas. Vamos a prestar mucha atención. Aquí encontramos una ruda. ¿Quién conoce la ruda? ¡Oh! Muy bien. ¿Y quién sabe para qué se utiliza la ruda? Para la febrera. A ver, vamos uno por uno, ¿para qué? Para la febrera. ¿Para qué? Muy bien. ¿Y qué nos cura? ¡El corazón! ¡El espanto! Muy bien, el espanto. Ajá, muy bien. Muy bien, el espanto. Vamos a conocer otras propiedades que tiene la ruda. Posee propiedades para acarmar los dolores reumáticos, articulares y musculares. ¿Sabían eso? ¡No! Muy bien. ¿Cómo lo utilizan? Si la abuelita se cayó y se golpeó y tiene un golpe, una inflamación, se hace una infusión de una ruda y el agüita se la coloca en un trapito, se hace pañitos de agua tibia. Y ayuda a desinflamar. ¿Listo? Sí, yo puedo desinflamar. No tiene abuelita, bueno. Vamos a conocer otra que se llama Eneldo. ¿Quién lo conoce? Yo. Muy bien. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve el Eneldo? Sí, para hacer aguas. Para hacer aguas. Muy bien. Sí. Vamos a mirar sus propiedades. ¿Listo? Presten atención y van anotando en su libretica. Las propiedades del Eneldo son para combatir las flatulencias. Cuando uno come de más, sí se inflama porque se empachó. Entonces, hace agüitas de Eneldo y le ayuda a desinflamar el estomaguito. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es un antiinflamatorio. ¿Qué es el Eneldo? Antiinflamatorio. Muy bien, es un antiinflamatorio. Evita las molestias estomacales. Es rico en vitamina C. ¿En qué es rico? En vitamina C. Ajá, muy bien. En vitamina C. Por lo que nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico y prevenir los resfriados. ¿Sí ven? Sí. Entonces, si nos está dando como frío, como que nos va a dar gripe, ¿qué debemos tomar? Tomar. El Eneldo. El Eneldo. Muy bien. Vayan observando. La Arruda. Es una flor medicinal que ayuda a las inflamaciones a quitarse. El Eneldo. Es bueno para prevenir los resfriados y es bueno en vitamina C. La Hierba Mora. Ayuda a las inflamaciones, que es antiinflamación y antibacterial. La Manzanilla. La Manzanilla. Ayuda a las heridas y ayuda al estómago. El Toronjil de Ortiga. El Toronjil de Ortiga. Ayuda a los nervios y ayuda a la memoria y concentración. El Toronjil de Ortiga. ¿Qué es eso? El Toronjil de Ortiga. A ver. ¿Qué es eso? El gran antiestrés y a la memoria. Ay, qué rico que sabe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo comí un pedacito, sabe bien rico. ¿Y qué es eso? Para ver. A ver. ¿Cómo es que yo me enseñe? A ver. A ver. Mi de Ortiga. Acá pásale. Vea, vea, vea. ¿Para qué servía? Yo comí un pedacito, sabe bien rico. ¿Para qué servía el Toronjil? Chere, ayuda a los nervios y ayuda a la demorina en la estación, ayuda. Vamos anotando su libreta. La expedición botánica al nuevo reino de Granada. En esta expedición que es botánica tiene un objetivo de clasificar y recopilar las plantas. ¿Y de qué lugar? Del nuevo reino de Granada. ¿Alguien sabe qué países pertenecen al nuevo reino de Granada? ¿Cómo? Bogotá. Ajá, pertenecía, mire. Y aquí está el mapita que nos dice los países que pertenecían al nuevo reino de Granada. ¿Cuáles son importantes para nosotros? Colombia y Ecuador. ¿Por qué? Porque en esos dos países se realizó la expedición botánica. En esos dos países, José Celestino Mutis, que fue el director de la expedición, recorrió durante 30 años los diferentes ecosistemas del país para identificar las plantas. ¿Y se acuerdan de lo que nos hablaba la compañera hace rato? ¿Ustedes por qué creen que recorría José Celestino Mutis los ecosistemas durante 30 años para clasificar las plantas? ¿Con qué fin? Que las plantas tienen propiedades medicinales. ¿Listo? Y en ese momento lo que nos interesaba era curar las enfermedades de la época. La expedición botánica se realizó hace 240 años, lejísimos, pero habían enfermedades que atacaban a las personas y era necesario controlarlas. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo era eso de la expedición botánica? Y por aquí tenemos unas imágenes que nos muestran qué era lo que ellos realizaban. Aquí miramos a alguien que era muy importante en la expedición, que eran los guías. Y los guías eran las comunidades indígenas que en su momento habitaron el territorio y que ellos conocían los diferentes lugares. Por eso ellos eran los guías. Y si miran que él lleva cargado un poco de plantas. ¿Por qué era lo que ellos hacían? Establecían una ruta y allá cortaban una planta para llevarla al lugar donde podían esa planta secarla y dejarla para muestra. Y también dibujaban y pintaban esas plantas. Por eso de la expedición botánica hay 7000 pinturas que hasta la actualidad se conservan. 7000 pinturas de esas plantas que en su momento José Celestino Mutis con todo su equipo de trabajo recorrieron recolectando y clasificando esas plantas. ¿Listo? Por acá podemos ver otra foto donde está el campamento que ellos armaban para luego recolectar las plantas y poderlas pintar. Lo importante de la expedición botánica es que imagínense que pasó hace 240 años y hoy en día estamos hablando. ¿Cómo ahorita estamos hablando de ese suceso? Porque marcó un hecho histórico y cultural. Y porque sus aportes no solo fueron en su época sino hasta la actualidad. La compañera les mostró muchas plantas importantes con propiedades medicinales. Y en esa época identifiquen esta, miren. La quina. Esta, la corteza de este árbol, era la esperanza para una enfermedad terminal en la época. Que era la malaria. ¿Listo? No había pastillas, no había un hospital donde acudir. Utilizaban el conocimiento natural para combatir a una enfermedad terminal. Que es tropical. En la parte de abajo es gruesa para almacenar agua. Y en la parte final es puntuda. Que con este vamos a pintar entonces. La ventaja de este pincel es que en la parte de arriba almacena agua y la va esparciendo en la parte de abajo. ¿Listo? ¿Y por qué es grueso en la parte de abajo? Para almacenar agua. Para almacenar el agua. Muy bien. Los tipos de pigmentos que vamos a usar son los siguientes. Es este, miren, es líquido. Se llama ecolín. ¿Cómo se llama? Ecolín. Ajá. Este también lo vamos a utilizar con agua. Y este es unas goticas. Solo vamos a usar unas goticas chiquitas y con agua esparce. ¿Listo? Y el segundo son estos colores. Estos colores son especiales porque estos colores uno los pinta aquí y los diluye con agua. ¿Listo? Estos no son los colores que utilizamos aquí para pintar nuestros trabajitos. Son unos colores especiales. Se llaman colores acuarelables. ¿Cómo se llaman? Colores acuarelables. Colores acuarelables. Bien. Entonces, ¿qué tipo de papel usamos? Colores acuarelables. ¿Qué tipo de pinceles? Acuarelables. Pinceles con punta. Pinta. Pina y redonda. Y el otro, ¿cuál era el otro pincel? Con almacenamiento de agua. Pincel con almacenamiento de agua. ¿Y las pinturas? Acuarelables. Ecolines y colores acuarelables. Muy bien. ¡Cabarín! ¡Acepta ese bandolín, alecito! ¡Cuna! ¡Cinchi, cinchi! ¡Habla, cuna! ¡Acepta ese bandolín, alecito! ¡Cinchi, cinchi! ¡Y el otro, ¿cuál era el otro pincel! ¡Habla! 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 Muy bien, un aplauso para todos. ¡Bravo! ¡Habla! ¿Qué sabes de la guerra? ¡Shh! Todos caballitos los cuales prejuicios. A ver. Que puede sanar inflamaciones. Muy bien, heridas. Ajá. ¿Qué sabes de la guerra? Solo levantan la mano. La destrucción botánica al nuevo reino de Granada. ¡Habla! ¡Habla! ¿Cuál es la planta que digas? El té. ¿Para qué sufrir? Para prevenir infractos y muchas enfermedades. ¡Arriba! ¡Habla! ¡Bailarás chiquirú! Colombia, potencia de la vida.